La solución del problema de la basura va a ser cuando lleguen los camiones. Sí, exactamente. Pero, ¿y dónde están los camiones? ¿Qué tiempo tienen? Están llegando, le he comprado, soy en un atraso de tiempo. Es claro que yo no soy el alcalde. Pero que tenemos dos meses, ya tenemos dos meses que los camiones vienen llegando y el alcalde Manuel Jiménez aún no tiene ninguna información responsable. Bueno. Hoy llegó la hora de nosotros tener que darle la bienvenida. A nuestro querido presidente, Claudio Luciani, de acá de nuestro querido residencial Rivera del Caribe. Está en el día de hoy con nosotros. Para nosotros es un placer darle la bienvenida. Y aquí vamos a estar dialogando con él de la problemática de esta comunidad. Y además también vamos a aprender de él, de cómo deben ser las juntas de vecinos y cuáles son las problemáticas que no solamente tiene esta, sino las demás comunidades. Bienvenido a nuestro programa. Bienvenido. Bienvenido, Claudio. Bienvenido a Yo Opino País. Buenas tardes. Bienvenido a mi asociación. Bienvenido a mi asociación y en el time de la ciudad. Bienvenido a mi asociación. Y así. Y así. Estamos también, porque es parte muy fuerte de la directiva de Riviera del Caribe, Iván Figuolea, vicepresidente de la Junta de la Ciudad de Rivera de 10 años y auxiliario del alcalde de Medanio de la zona. Vamos a decir que Iván es la fuerza intelectual de Riviera. Yo soy un guerrero, yo soy un moderador. Dicimos que en el santo escribimos toneladas de papel y Riviera fue siempre abandonada. Vamos a hablar últimamente. El canero hizo solo un desastre. Y Riviera del Caribe no solo no me ayudó, pero en un momento que yo y Iván obtuvimos, después de las visitas, después de las guerras, con la obra pública, con el ajustamiento del carriero, y con estas cosas me enviaron 122 camiones de asfalto. Señores, el levantamiento del 25 de la 2016 me autorizó a la obra pública a integrarme a 122 camiones de asfalto. O sea, eso es cuando el cañero. Cañero. Alfredo Martínez. Muy técnico. Un hombre muy técnico. Muy técnico. Pero, 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 Riviera lo abandonó completamente. Visto que también es un argumento muy delicado de Manuel Jiménez. Y, eh, ha hecho mucho desastre. Y Iván escribió tan carta al cañero, visitamos tan carta al cañero. No me recibía, no me recibía el cañero porque tenía miedo de mí. Ese es el músico, el músico. No, no. La música es actual, la música es actual. El cañero es, eh, él sabe cuál es el cañero. No, 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 no. Alfredo Martínez, tú lo sabes. Es exactamente. Amigo, el de San de los Santos. Yo no. No, mi amigo, amigo, amigo nuestro. Por favor, por favor. Yo no quiero hablar más de José de los Santos porque parece que un ángel del paradiso. No quiero hablar más, yo tengo una figura diferente. Ah, sí. Y si como ninguno me tapa la boca, l'unico que me tapa la boca es Iván, porque es un moderador vero. Sí. Tú entiendes? Visto que cominciamos con la cañero. Nosotros tenemos la materia, pero habrá perdudía. Sí. ¿Tiene el programa suyo? Claro, bravo. Y esto es Riviera del Caribe abbandonada. Riviera del Caribe, yo lo voy definiendo como una mujer maravillosa. Pero una mujer maravillosa que no se baña, no se peina. Mira que ropa que tiene toda rota. Lo sapato. Oh mamma mia, que sapato que tiene. ¿Tú me entiendes cualquier cosa a decir? Claro. Tú eres una mujer maravillosa. Eso, tanto para entenderlo como yo digo de Riviera. Yo sufro por Riviera. En el 2006 intentaron de matarme, un invasor, y soy vivo por milagro. Soy vivo por milagro. Porque después de que me golpearon con una piedra, me estaba apagando. Con los invasores. Esto es para decir cuánto soy servidor de Riviera. ¿Tú entiendes? Cuando soy servidor, no tocamos este argumento. Sí, sí. Tocamos el argumento, invece, de la actualità. Exacto, sí, claro. ¿Qué quiere decir la actualità? Manuel Jiménez. Ay. Atención Manuel Jiménez. Atención músico, cantautor, Manuel Jiménez. Amigo y hermano. ¿Sabe cosa puedo decir? Manuel Jiménez no es solo mi amigo, es mi hermano. Manuel Jiménez no es solo un cantante, es una gran persona. Sí, 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 sí. Yo lo puedo decir con fuerza, porque fui asolado. Subí la violencia por él, asolado. Manuel Jiménez lo repito, es una gran persona. Dove decir una cosa vulgar, pero voy a delimitarme. Yo le digo, antes de la elección, cuando nos encontramos, para hablar, es solo para hablar, no de política. Yo le digo, Manuel, ¿tú sabes de la edad? Me miran la cara. Y no me contesto. Preparate a la edad. No, puntini, 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 puntini. No, no digo que, me te diste. Preparate a la edad. E Manuel me dice, soy responsable de eso. Que veramente, chissá cosa voy a encontrar dentro ahí. Ahora hablamos de la basura. Y cuando me dices de lo que hablamos, porque tenemos tanto material. Sí, sí, sí. La basura. ¿Por qué tenemos la basura en la calle? ¿Por qué la tenemos? Primero, una mal basura. Yo soy dominicano autorizado. Si digo una cosa, no quiero ofender al pueblo. Pero la no educación que tiene el dominicano en general. No tú, no Rocío, no el dominicano en general. Ahora, tú producís basura. En un momento de sacrificio. Nosotros teníamos Joe e Ivan reuniones con el vario presidente de la Junta Abistrino de la Samerica, en el cual Manuel habló del problema de la basura. Poca gente lo sabía. El caniero hizo un contrato de 20 años con una compañía. Esta compañía, todo el tiempo que pasaba un cambio roto, un cambio que sempía en la calle, pero señores, 50 millones de dólares costaba esta compañía. Emanuele Mene fue una disperación. Son tal que decidió, para mí se movió antes, para mí, para mí, se movió antes con el gobierno. Y después decidió cortar con esta compañía. Ecco que aquí se entró en emergencia. Y en emergencia, pienso que muchos ministerios, muchos cosas, aportaron a este cambio en el primer impacto. La última vez que encontramos a Manuel, no, lo tengo que llamar al señor alcalde. Manuel no es correcto. Señor alcalde. Él, al presidente de la Junta Vicente presente, ha dicho, se preparan, que su la América pasará un défilé. Nosotros con dinero propio compramos 35 camiones de la basura. Estos camiones son en atrás, en la conseja. Ecco por qué se continúa. Pero quiero tocar un argumento paralelo. Señor dominicano, que tú vives en un barrio donde no tienes educación. La educación que me enseñó, eventualmente, mi país de origen, no había otro país. Vivo en mi país de origen, donde la basura es dinero. El reciclo de la basura produce en la mafia italiana dinero. Y aquí, ¿por qué no se hace la separación de la basura primero? Segundo, no se hace la separación de la basura. Pero compramos el saco negro. El saco negro. La basura es gratis. Vete en Italia a ver cuánto costa la basura. Vete a ver cuánto costa. Es un sediento gratuito. Compres también el saco negro. Y lo poni. Tu mira lo legno. ¡Qué desastre! Todo tira la basura como se es. ¡Puntini, puntini, puntini! No te digo esta señora, no puedo... Entonces, la responsabilidad del pueblo dominicano. La responsabilidad del pueblo dominicano. Yo hablo de la Asamérica. No hablo de la República Dominicana. Deve responsabilizarse. Poner la basura en un saco y ponerla ahí. No. Yo te invito, querido amigo, a visitar el reconectamiento de un cambio de la basura. Yo tiré foto. Le hablé con Manuel. Le digo, Manuel, compra un escopo, una pala, a esta gente. Tú no puedes reconectar con las manos. En Italia te arrestan inmediatamente. Perciò, yo estoy convencido que cuando llegaran los camiones, la basura se regolarizará. La estamos esperando. Dime si tú estás de acuerdo conmigo, que se regolariza o qué. Pero una pregunta, escusame. A ver si leemos ahí en el hilo de toda la conversación. Usted dice en la última parte que estábamos hablando, que estaba diciendo ahora que parte del problema de la basura a nivel nacional es un problema de educación y de una cultura de clasificación y reciclada de basura. ¿Verdad que sí? Es lo que se decía. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con usted en cuanto a eso. Pero yo sé que usted va a seguir diciendo lo otro también, lo otro que falta. Así que adelante, continúe explicándonos acerca del tema de la basura. Vamos a decir que la basura es un gran, un gran argumento. Ya vamos a ver. Dile. Usted dijo que me corrige. Que la solución del problema de la basura va a ser cuando lleguen los camiones. Sí, exactamente. Pero, ¿y dónde están los camiones? ¿Qué tiempo tienen? Están no llegando. Le he comprado, soy de un atraso de tiempo. Es claro que yo no soy el alcalde. Pero que tenemos dos meses, ya tenemos dos meses que los camiones vienen llegando y el alcalde Manuel Jiménez aún no tiene ninguna información responsable. Y además, algo les voy a decir, una cosa. Generalmente, los hogares son prácticamente como el gobierno pequeñito, ¿verdad? Nosotros gobernamos en nuestra casa, mandamos y organizamos las cosas en la casa y hacemos, bueno, el tema viene de arriba. Pero me llama la atención cuando en la casa no hay agua en la llave, por decir algo, y no llega, y no llega el agua, y no llega el agua, y nosotros pagamos la factura del agua. Pero, ¿qué tenemos que hacer porque no llega el agua? Compramos un camión de agua, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, entiendo que mientras llega la suceducha compra de los camiones, vamos a rentar. Hay que resolver el problema. ¿Por qué? Porque mientras, mientras esa solución, que según lo que entendí, pudiera ser definitiva, tenemos un problema, hay una población que tiene que estar navegando entre basura, contaminaciones, niños desarrollándose en ambientes como tales, y sabemos que eso trae enfermedades, que trae mosquitos, moscas, y un sinnúmero de insectos que afectan a la salud. No sé si usted me corrige, que hacemos la propuesta, por si no ha habido ningún científico, ni una persona tan preparada, de exhortarle a nuestro alcalde Manuel Jiménez, vamos a alquilar unos camioncitos, alcalde, y vamos resolviendo. Usted sabe que en los hogares, porque desde todo tenemos que verlo con una solución pequeña, para luego hacerlo de manera macro. Entonces, mientras obtenemos esa solución, vamos a ir viendo, negociando dos pesos, tres pesos, o a cómo no lo alquilan, pero vamos a ir resolviéndole ese problema al municipio de Santo Domingo Este. Yo le tengo dos preguntas a don Claudio, y es referente al mismo tema de la basura. Don Claudio, cuando normalmente recogían la basura, o no sé si la están recogiendo normalmente, ¿cara qué tiempo la recogen y qué tiempo hace la última vez que se recogió la basura aquí en Riviera del Caribe? Pero en Riviera del Caribe, Iván, que es el promotor del todo, del movimiento de las llamadas, llama a Enri, que es recogiendo la basura, y el camión viene. El camión viene. El camión viene. El camión viene. L'unica cosa que tenemos aquí en Riviera es que al momento tenemos un personaje que se llama Guayo, que le permitimos, por ahora, de regolar la basura. Y el guayo, ¿dónde lo tiran? ¿Nel monte? La tiranía en el monte. ¿Tenemos? Allora, lo recoglentamos aquí, lo ponemos ahí al alcalde, y el inquinamiento está siempre. Iván chiamó, en el tiempo pasado, el ajustamiento, porque mandaba un camión en la palla, recoglentaron la basura donde pone el guayo, pone la basura. Entonces, lo recoglentamos aquí, lo recoglentamos, y yo no recibo la brisa que me lleva la continuación, pero lo recibo, lo recibo. Lo que digo es, nosotros estamos permitiendo a Guayo de regolar la basura y Iván ya organizó un camión y una palla para recoglentar la basura donde la tiranía el tipo. Y yo te invito a venir a la Ciurci a ver la basura y te invito a venir a ver conmigo la basura. Pero, yo digo, manualmente tiene problemas, lo anuncia al su presidente Junta Vecina que debe comunicar con la gente, cosa que no hace ninguno, entonces no se comunica. Ahora, ¿debamos pensar en recortar la basura? Sí, pero en Fulde, ¿dónde? ¿Tú vas a ver qué haste o qué da? ¿Lureña? ¿Qué es? ¿Pero manuales bienes? No. No. El primer paso, el ayuda, lo debe dar la comunidad. Si la comunidad no da ayuda, querida amiga, en momentos de crisis, en estos momentos de crisis, ¿dónde vamos a ayudar el ajustamiento? No quiero defender el ajustamiento, quiero decir todo lo que pienso. Es un problema a nivel nacional. Y estamos en acuerdo con... Entonces, hacemos sacrificio. La gente debe hacer sacrificio. Manuel Jiménez, que... Disculpame, el alcalde. El alcalde debe hacer sacrificio. Y en una condición económica, de lo que yo conozco, muy triste. Es una condición como... El cañero lo puse en una deuda grande. Pero él debió someter al cañero. Lo ha hecho. No, no lo ha hecho. Lo ha hecho. La denuncia o la hizo? Él hizo la denuncia, pero él no hizo un sometimiento formal. Porque eso siempre se lo han pedido. Que haga el sometimiento formal para que la sociedad vea que en verdad quiere. Esa es la pregunta que se hace a él. Esa es la pregunta que la basura tiene su tiempo de gloria. Correo. E su tiempo de gloria será que finirá con la llegada de los camiones. Esa es. Y ahora a aquel punto lo sottoprenderemos. Pretenderemos que se hace un servicio de la basura. Pero hay que responsabilizar la gente que ponga en fulda negra. Que en Italia no es permitida. Porque no quiero hablar de Italia. No. Y lo que pasa le voy a explicar. Usted hablaba de una comunidad de donde usted viene, de origen, que tiene educación en ese sentido. Así hay otras también. Otros países que clasifican la basura. Y los niños crecen viendo esto. Y esos niños luego mañana son los ciudadanos de dicha nación o país. ¿Qué resulta? Aquí en la República Dominicana nosotros debemos educar y formar a nuestros ciudadanos. Para que estos a sí mismos a su vez formen a los niños. Los niños. Ciertamente en nuestro país han hablado un poquito, pero muy poco, sobre... Vamos a clasificar la basura. Pero es que todo es económico. ¿Me entiendes? Sí, claro. Porque hay casas, hay hogares que son tan humildes, y me perdonan, que no tienen a veces para comprarte un pan, menos para comprarte tres basuras. O sea, te fundan para basura. No sé si tú me entiendes. Me entiendes, me entiendes. ¿Dónde se la voy a poner? Entonces, ¿quién es que le va a poner a esa población, a esa comunidad, los diferentes cestos donde ellos van a echar la basura? Incluso, ¿tú sabes ahora qué hacen la gente del camión de la basura? O sea, si la basura no está en funda, ellos te la dejan ahí, pero no es que velan si está clasificada o no. O sea, deberíamos seguir con eso, pero mejorando. Y tratar de buscar la manera de cómo educar a la población, pero también a la población. Hay que ayudarla por los temas económicos. Porque es, créame que es difícil. Pero mire, licenciada, es lo que te dice. O sea, las fundas tienen su precio. Usted lo dice con mucho tecnicismo, y yo le voy a decir la verdad. A mí me gusta la cosa llana, que la gente entienda de una vez. Es verdad, yo estoy de acuerdo con lo que dice don Claudio, que somos muy cochinos. Somos muy cochinos. ¿Cómo es posible? Todavía el camión pasa, tengo la funda y la tiro en el monte. Si hay un monte cerca de mi casa. No, y a veces después, ¿qué pasa el camión? Y a veces, eso es lo que pasa. Entonces, es como que eso a veces, alguna persona lo llevamos en la sangre, eso. Es como que somos puercos cochinos, hay que decirlo claro. Así es, punto. Antes de que Claudio... Pero, ¿sabes? No digas que es que no hay multas. Hay multas. No, y yo no he dicho que no hay multas, es que no hay coca tampoco. No, no, pero es el punto. Las instituciones, el pueblo trabajó. Claro. El pueblo se levantó de madrugada a ir a votar. El pueblo se sacrificó y arriesgó su salud para ir a votar. O sea, nosotros ya contratamos. Entonces, ¿dónde están la gente que nosotros contratamos para que hagan esas funciones? Mira, yo en verdad... ¿Vamos a perseguir? Santo Domingo, este no es la excepción. Y aquí hay grandes más, no tanto en el tema de la basura. ¿Entiendes? Aquí también, por ejemplo, aquí la parte del alumbrado, la he visto nula. Y quiero que usted también me hable del tema de también las calles, que eso es importante. ¿Qué usted ha hablado con su amigo Manuel Jiménez? No quiero hablar en este momento de temas que te pueden garantizar que la computadora de Iván está llena de este caso. Y de listado, claro, ahí vamos, sí. Hablamos, en vez, de la educación, que es un tema muy importante. Claro, eso es todo. Esa es la base de todo. Pero llegar, pues, a la basura, ¿eh? Y después, en la americana, hablamos de alumbrado, de donde se coge. No, ahora. La educación. Yo conozco personalmente Fulcán. Lo conocí en el 2004, cuando hablamos de la donna del Peredé. Él me propuso para un encomio, pero es un extranjero que tiene en el corazón de un ativista del Peredé. Y te puedo garantizar que conozco una persona moralmente dina, moralmente una persona, para mí, súper inteligente, súper correcta. Fulcán es una persona maravillosa. Pero tengo que decirle una cosa muy triste. Y es cierto que no me sentirá, entonces no tenemos problemas. Pero Fulcán, para mí, no es idóneo para ser el ministro. Y mira, yo lo respeto, una persona maravillosa, te lo puedo garantizar, lo conozco personalmente de años. No, pero recuerda que usted está en Yo Opino, País. Esa es su opinión, y aquí todos se la vamos a respetar. No, no, no es cuestión de opinión. Yo, con sagrado en el corazón, que te estoy diciendo estas cosas, porque estoy tocando a la persona que yo, realmente respetaba, porque es una persona maravillosa, que es una persona maravillosa para mí. Tocamos el tema de la escuela. Tenemos una escuela parada de dos años. Una escuela que nosotros, yo y Iván, todos los meses, se iba a visitar el contratista, y te puedo garantizar que esta escuela que yo visitaba, que Iván visitaba, en un hotel, tanto era construido de una manera maravillosa, con materiales, con cosas. Crédenme, una cosa maravillosa. Una semana antes de la elección viene Danilo a inaugurarla. Y esta escuela está cerrada el día de hoy. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Nosotros, todos esos recursos. Nosotros se movimos. Se movimos. Debo entrar en un mérito que no quería entrar, pero lo debo anunciar. Sí, dele, dele. Escuela, corrupción. Corrupción es la gobernación. Y yo, ahora, es culpa mía, es culpa mía, es culpa mía, es culpa mía, porque doyamos ir a una nueva gobernatoria a hablar, apunto, de esta cosa. River del Caribe, la escuela de River del Caribe, se construyó en territorio de River del Caribe. La única carta que autoriza la construcción del quartier escolar de River del Caribe, la firmé yo a nombre de mi comunidad, y la escribió a Iván. Pero, ¿qué pasa? Se tenía una fuerza superior, que yo denuncié a su tiempo, al gobernador Roya. Encontramos más veces al gobernador Roya. El gobernador Roya, soy convencido, es un periodista, pero soy convencido de una persona moral y respetada. Pero tenía, a su redidor, una mafia. Me busco la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Si no se no, me haces un poco de hacerlo, porque tanto yo no tengo mierda de nada. Allora, la escuela, que se construye en River del Caribe, tiene una cara elegante, meravigliosa. Muy bonita. Me parece la señora aquí presente, tanta belleza que tiene. Gracias. Cuando nosotros, a la primera elección, encontramos una puerta cerrada, y no te se te amas, porque es la verdad, porque estoy diciendo, magari alguien se puede ofender, no me importa que se ofenda. Cuando nosotros se doveva ir a votar de otro lado, en un barrio madido, donde están putos de droga, y donde están bandas, no, no se dice bandas, se dice desapprensivos, que dominan la situación. Una cosa, la escuela no es ni de Riviera ni de invasores. No es de Riviera, es de los invasores. Tengo una pregunta, doctora. ¿De quién es esta escuela? Se construyó la Riviera del Caribe. ¿De quién es esta escuela? Es una broma que te estoy haciendo, ¿eh? ¿De quién es? Oh, del gobierno de Riviera. No, te estoy equivocando. Ah, es de los invasores. No, te estoy equivocando. El morador de todos. Es del gobierno dominicano. ¡Pero la instrucción del dominicano! Después de dos años, y aquí vamos a tocar ahora el problema, después de dos años, que está cerrada... Yo quisiera hacerle una pregunta, y perdóname. Usted me está hablando de la majestuosa escuela que está en la entrada de Riviera del Caribe. Porque en el día de hoy, cuando entrábamos aquí, miramos esa construcción, e inclusive comentamos, ¡guau, qué grande! Y hay tantos niños aquí, en esta zona, porque, o sea, uno mira el proyecto y el proyecto se ve que todavía está lento, está por desarrollarse. Entonces, usted me dice, Ani, que esa majestuosidad, porque es una majestuosidad que hay construido allí, está cerrado. que sencillamente esos recursos que salieron del Estado Dominicano y de nuestros impuestos, obviamente, ¿eso está cerrado? Usted sabe que lamentablemente las construcciones que no son habitadas por los humanos, la naturaleza te lo destruye. Así es. Entonces, eso allí está destruyéndose totalmente. De facto. Es, debemos hacer totalmente un llamado. Hay que hacer un llamado, sí. Roberto Cuncato. Quería terminar. Y perdónenme que lo interrumpiera. Lo que pasa es que, como le confieso, usted sabe, yo no soy de acá, de Riviera del Caribe, y una de las cosas que más me impactó de acá fue ver esa majestuosa obra. Y está cerrada. Que está cerrada. Una pregunta, ¿cuánta escuela hay aquí? No.